Oye, pues en Venga la Alegría despotricaron contra Luis Miguel, Ricardo Casares dijo que lleva 20 años sin tener un éxito, ahí se me hace un poquito exagerado, ¿no? Porque sí ha tenido discos exitosos, de Ranchero, o sea, yo creo que Luis Miguel, es que no sé qué llame él un éxito, pero tampoco es que no es un artista del recuerdo, es un artista que ha seguido trabajando, ¿no? Este, y bueno, ya con boletos comprados, Patricio Borghetti defendió que incluso se la pasaría bien si solo fuera a ver a Luis Miguel pelearse con su ingeniero de audio, pero Annette Kuburu puso otra postura en la mesa, la conductora dijo que es fanática del cantante y seguramente asistirá a su concierto, pero resaltó que México es un país con un público sin memoria, dijo es un mal papá, no se aparece, no va a entregar a su hija su boda, no le da una mensualidad aracelar ámbula para sus niños, que está dejando a otros niños en la escuela en vez de ir a dejar a los suyos, se ha portado mal con el pueblo mexicano porque le han ofrecido hacer conciertos gratuitos, como lo han hecho muchos otros, para el placer de la gente que no puede pagar un boleto, y él dijo, si a mí no me pagan, no voy a hacer nada por México, porque México no ha hecho nada por mí, yo no voy a hacer nada gratis, y no lo aceptó hacer. Annette Kuburu recordó también que va a un concierto y a las tres canciones se va del auditorio, cobra muchísimo dinero por presentarse, pero la gente que está alrededor suyo, que conozco a mucha gente cercana, Luis Miguel, es una pesadilla. Vámonos, volvemos al eterno conflicto de qué tanto nos importa la vida privada de los famosos o su talento en el escenario, como pasaba con Michael Jackson, que bueno, ahí sí estaba más fuerte. ¿Sabes qué pasa? Sobre todo que siento que Annette Kuburu, Annette Kuburu me parece que a veces habla sin saber, este, y creo que en este caso hay cosas que no se saben, o sea, no puedes asegurar que Luis Miguel no se ha hecho responsable de nada, de sus hijos, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que recientemente un ex RP de de Silvia Pasquel dijo que que Luis Miguel le había dado una camioneta a Michelle y nunca, no sabíamos de eso, ¿no? O sea, no sabemos que que hay que hay auto o a lo mejor hasta una propiedad y le ha dado dinero, no lo sabemos porque eso tiene que ver entre, o sea, si lo dijera Michelle, si lo dice Michelle Salas, ok, va, porque es la, es la que tendría que hablar, pero lo está diciendo, pues, a que verían en el tema, ¿me entiendes? O sea, lo está diciendo alguien que no tiene nada que ver con la historia. O sea, Annette Kuburu no tiene nada que ver ni con la familia de Luis Miguel, ni con la familia de Araceli, ni con la familia Pinal, como para atreverse a emitir un juicio tan severo. Yo siento que el juicio es muy severo, ¿no? Lo que no sabía era lo de que no canta gratis, pero pues ninguno canta gratis, aunque sean eventos gratuitos para la gente, al artista le pagan, aunque Rosalía diga que no le pagaron nada, te imaginas que va a venir gratis, tú no crees. ¿Yo no le creí? No, claro que no. Yo a Rosalía no le creí cuando dijo, yo voy gratis. Yo creo que esa es la condición que le pone el gobierno, ¿no? Vas a decir que no te pagamos y que todo lo hiciste por tu buen corazón. Exacto, pero no, no es cierto, los famosos nunca cantan gratis, o sea, es ni para las fundaciones, ¿eh? Yo no recuerdo esas declaraciones de Luis Miguel, ni que hayan salido, no me pasaron de noche, si es que existieron. No, no existen. O sea, públicamente no existen, ella se está basando como en algo que le dijeron, ¿no? Porque ella dice, la gente cercana a Luis Miguel me dice que es una pesadilla y dice esto. Ajá, exacto. Entonces, no, pues yo creo que, pues, no sé, no sé, no estoy tan de acuerdo con las cosas que está diciendo Annette Kuburu, me parece que...